Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Rosario López Huón, Fiscal Superior Penal de Lima, y les presento una nueva edición de su programa Los Fiscales. Mañana es 8 de marzo y se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y las flores, las ceremonias y reconocimientos son la nota distintiva de esta fecha especial. Sin embargo, no podemos ni debemos ponernos una venda en los ojos ante una problemática tan grave como es la creciente ola de violencia que envuelve a nuestra sociedad y que lamentablemente se dirige en gran parte hacia la mujer. Hoy queremos compartir con ustedes, por ejemplo, algunas cifras para reflexionar. ¿Ustedes sabían que entre enero a diciembre del año 2013 el Ministerio Público recibió 148.127 denuncias por violencia familiar? ¿Y que de este número de casos el 81% de las víctimas han sido mujeres? Otro dato importante es que en este mismo lapso, entre enero a diciembre del año 2013, se han producido 74 feminicidios. Es decir, que 74 mujeres han muerto a mano de sus parejas o exparejas. ¿Cómo han sido asesinadas estas mujeres? Estas mujeres han muerto estranguladas, asfixiadas, acuchilladas, muertas a golpes o avaliadas. ¿Qué edad tenían estas víctimas al morir? Entre 18 a 34 años. En plena edad reproductiva. Eran muy jóvenes. Hay casos que también queremos compartir con ustedes hoy día y que son parte de la experiencia y del trabajo que nosotros hacemos diariamente, los fiscales, el Ministerio Público. Son situaciones que hemos detectado y que se pueden convertir en posibles casos de feminicidio. Y se los vamos a indicar textualmente. Caso número uno. Mi pareja me insulta siempre. Ha llegado a maltratarme físicamente. Él me pide perdón. Y yo lo perdono porque pienso que va a cambiar. Tengo la esperanza de que va a cambiar. Caso número dos. Mi esposo me obliga a tener relaciones sexuales contra mi voluntad. Y me golpea para ello. Le he dicho que ya no voy a aceptar esto. Pero me ha amenazado de muerte. Caso número tres. Mi vecino maltrata siempre a su esposa. Ella no lo denuncia por temor. Yo pienso que uno de estos días él la va a matar. ¿Qué debo hacer? Estos son solamente algunos de los casos que nosotros conocemos a diario. Y que forman parte de esa gran problemática contra la cual todos tenemos que luchar. Tenemos que erradicar la violencia hacia la mujer y nuestra sociedad. Así es que le hemos preparado a ustedes un informe especial. Para que todos tomemos en cuenta de nuestra gran obligación y deber de luchar contra la violencia contra la mujer y nuestra sociedad. Así es que vamos a dar paso a este informe. Es para reflexionar. Tomen muy en cuenta lo que vamos a ver aquí. Adelante. A cada hora, el Ministerio Público registra aproximadamente 16 denuncias de violencia familiar en el país. Solo en el año 2013, 148.127 personas sufrieron maltratos dentro de su hogar. El 81% de las víctimas fueron mujeres. Estas cifras, reales y crudas que revelamos esta mañana, tienen como objetivo concientizar a aquellas personas que han sufrido o están siendo maltratadas. A denunciar a sus agresores y no callar más. Lamentablemente, la violencia hacia la mujer es un fragelo que afecta a nuestra sociedad en todos los aspectos. Partiendo de la familia, partiendo de la vida misma social, cultural y en otros ámbitos. Lamentablemente, muchas mujeres son víctimas de violencia en diversas modalidades. Las más comunes son la física, la emocional, psicológica y hasta la sexual. Un tema que realmente hemos podido salvar dentro de lo que implica como normativa es el establecido al delito de feminicidio. Mujeres muertas a manos de sus parejas. Y que el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público ha podido recabar una data importante para que podamos tomar acciones inmediatas y tratar en lo posible que este tipo de delito sean atendidos de manera eficiente y eficaz por los operadores jurídicos. Un caso que conmociendo el país en el año 2012 fue el asesinato de la joven Ruth Talía Sayas a manos de su ex enamorado, Brian Romero, en complicidad de su tío, Redi Leiga. Traemos al recuerdo este penoso suceso, pues hace una semana, la Fiscalía logró que el Poder Judicial sentencia cadena perpetua a ambos implicados en el asesinato de la joven por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte. Así como este caso, hay muchos otros, donde la violencia hacia la mujer, muchas veces causándole la muerte, es una constante en el hogar y hasta en la calle. Y que muchas mujeres callan por temor, amenazan o porque creen en un cambio que tal vez nunca se dará. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una tarea aún pendiente de nuestras autoridades. Desde el Ministerio Público, los fiscales trabajan junto a otras autoridades para frenar la violencia familiar, el feminicidio y toda expresión de violencia que atente contra la integridad física y psicológica de las mujeres. El Ministerio Público actualmente, en el 2012, agosto del 2012, viene trabajando conforme a las políticas públicas que establece el Plan Nacional de Igualdad de Género, que recoge los lineamientos de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, entre los que implica una serie de acciones positivas. Y entre estas acciones positivas tiene que ver la transversalización de las mismas con otras instituciones para poder trabajar de una manera mucho más eficiente e inmediata. Usted que está viendo este informe, si es víctima de violencia familiar, o conoce alguno, no se quede callada. Tenga en cuenta que una denuncia podría salvar su vida y la de otras mujeres. Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos debería llevar a reflexionar sobre el respeto que merecen las mujeres, sin distinción de edad, raza o condición social. Queremos también destacar un dato importante. Y es que en nuestro país, 6 de cada 10 víctimas de un caso de violencia familiar no denuncian estos hechos. Y esta situación pasa por diversos factores. El temor y la vergüenza que siente la víctima. La desconfianza hacia las autoridades. La dependencia económica y afectiva que vincula al agresor con su víctima, entre otras situaciones. Nosotros queremos decirles a ustedes que son víctimas de la violencia, que desde el Ministerio Público estamos trabajando firmemente contra la violencia hacia la mujer. Así es que presente su denuncia. No admita más maltrato. Nosotros le brindaremos una respuesta pronta, efectiva y oportuna. Así es que no tema. Y ahora, a continuación, voy a dar pase al Dr. José Luis.